Dicen que soy un pardito Si hoy amanezco borracho y hago reír a la gente Es pa' botar de mi mente las penas que hay a mi ser Sirvan más caña, patrón, llena hasta el borde mi vaso Si mi vida es un fracaso y hoy me quiero borrachar Caña, con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas y soportando un dolor Caña, dicen que sos un veneno La vida sí que es veneno Si no le aliento un amor para poder olvidar Quiero marearme con caña Si la vida sí duraña es amargo recordar Dicen que soy un pardito Dicen que soy un pardito Porque tomando y tomando Mi juventud voy dejando Detrás de algún mostrador Pero la gente no sabe Que cuando estoy divertido Mi corazón oprimido Tan solo piensa en su amor Sirvan más caña, patrón, llena hasta el borde mi vaso Si mi vida es un fracaso y hoy me quiero borrachar Caña, con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas y soportando un dolor Caña, dicen que sos un veneno La vida sí que es veneno Si no hay evento un amor Para poder olvidar Quiero marearme con caña Quiero marearme con caña Me van bien, me van bien.